oye soy inmortal 16 hoy manda que fue como marco mi rol o sea yo soy off laner como marco que yo juego alguien sabe puta madre hubiera ganado mi apuesta con logan se hubiera aceptado para después el parche todo 16 en guantan sin hacer ni mierda los demás a uno calibraron profe go tres dígitos profe estoy en gavidia envió 50 estrellas se cumplió el sueño volver a dos dígitos se logró profesor oye siempre sigo dos dígitos hoy mierda que hablas soy inmortal no sabía que era inmortal dotas de dos horas forever man el parche está muy chévere porque puedes escoger tu gente todo punto está divertido los quiero mucho estoy a un dota porque me salió 8.000 de mdr war esto no es mi ranke hoy hermano que fuente de mirad y tal vez calla me han bajado el ranke hoy me han bajado el ranke de tal ambiente y actualizar ya estaba dos dígitos vale que te pasa ya estaba dos dígitos vale de mierda cuidado mira un nuevo ranke de tala mierda que es esto nuevo ranke qué locas no puedo apostar no puedo jugar gente estoy muy laje ya me quito ya cuídense amigos voy a hostear al abuelo ya vayan a ver al abuelo abuelo ahí va a estar divertido también